Argentina trae la copa, ¿por qué? Agárrate, que es lindo Esos voces de la publicidad del c***, decime la bala, voy a hacer un doble No sé si es el cual, si, ¿por qué te tomas? Eso es los ojos ¿Dónde ves esta otra lamparita igual que este? Basta, basta, silencio Basta, basta, sí, tenés que agarrar a trompada Basta, basta, basta Tenés que agarrar a trompada del partido Y voy a ir a la selección, te aviso Silencio Hicimos una nota hace poco con la Zuller que dice que te pasó algo Yo quiero saber, quiero que te juntamente Hagas el descargo si fue verdad o fue mentira La Zuller, yo no puedo insistir Tiene buen gusto, viejo ¿Quién tiene buen gusto? La Zuller Basta, basta, silencio ¿Pasó algo como sería Zuller o no? No, ¿te pasó algo o no? Decime la bala, no pasó nada No, porque ella dice que sí Y después de la publicidad, me parece que No, vas a tener que volver a la vieja ¿Qué? No, ¿cómo pasó? Se van a caer unas cuantas posibilidades No, silencio Silencio ¿Qué? ¿Qué me mirás mal? Voy a agarrarme la voz Basta, basta ¿Te cagaste al pibe de la propaganda? Te voy a tener miedo yo ¿Qué les dice Pasarela a ustedes? Antes del partido, después del partido Te equivóquense No, ¿cómo se equivóquense? No se estimula No, el muchacho dice un partido Por ejemplo, recién ¿Qué te dice? Eso es lo demás No, 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 no ¿Qué te vas a sacar? Vení, vení Vení, vení Dejala, vení Silencio Por ejemplo, hace minutos ¿Qué es lo que te dijo Pasarela? Puntualmente, te agarré y te dijo Bien Sebastiano, no, mirá No me gustó No, 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 no ¿Qué? No sé ¿No sabía? ¿Vanó Francisco? ¿Vanó Francisco? ¿Y por qué no me dijeron? No sabía que... ¿Tengo que poner plata? No, no, nada Ya le compramos todo No, no, no No le vas a regalar un paquete de papá frita No, no, no No, no 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 Bueno Que sea feliz Seguro que lo va a ser Ojalá Y esperemos que no salga tan cabezón y bocón como él, ¿no? Si no Tenés razón Muchas gracias No Muchas gracias Felicitaciones La verdad Me pegó tan fuerte Vos también Vos también Vos también No, no Ese pulito es mío No ¿Cómo? Chao Qué grande, ¿eh? ¿Tocó la pistola? Sí ¿Y? No sé Como hizo para contar Bueno, este frío Pero igual ¡Anda!